Para Sebastián Rodríguez, dio para Lucas Hernández, colocó para Méndez, avanza con la pelota Méndez que no pudo escaparse a su marcador en esta jornada, Haller lo marcó y lo marcó muy bien, devolvió para Alejo Cruz, levantó la pelota para May, viene a marcar Rack, devuelve la pelota Rack, Rack por bajo, cede sobre ubicación de Menose, avanzó con la pelota Menose, Menose proyecta largo para Alejo, golpe cabeza, a ver, está, viene, ¡gol! ¡Gol de Peñarol! Abel Hernández, gran jugada por el medio, le cabecea la pelota pero al revés, el jugador Arezzo después de venir el centro izquierda, cabezazo que deja solo Abel Hernández, con la calma de un goleador, Abel Hernández deja mirar la pelota donde la puede colocar y la coloca junto al poste derecho, decretando los 38 minutos Peñarol, la apertura del score por parte de Abel Hernández, bonito gol de un buen partido, gana Peñarol por unos 0, 38 minutos, Abel Hernández El ingreso de Abel Hernández puso a un hombre más en ataque y descontroló la defensa de Danubio que tenía superioridad numérica, no supieron cómo marcarlo, apareció por sorpresa porque el asistidor fue Arezzo y Abel Hernández con la calidad que lo caracteriza le dio un tiempo más a la jugada, se sacó un defensa y esperó el momento justo para definir, exquisita definición, Abel Hernández marca el gol Abel Hernández, si no los hace, los da, lo habilitó Hernández que hizo una jugada de fútbol de salón, allí lo dejó y la apunteó para poner al lado del caño, gana el aurinegro 1 a 0 Que es man, es que es man De la cancha y se bajan Los que entran, repitidme por favor, Romero entra El colo saltado Romero, el 19, el 4, Mateo Ponte Ponte con el 4, entra en el conjunto de Danubio, tiro libre que va a tomar Peñarol, Ponte por Rafael Jal, Romero por Alejo Cruz, gana Peñarol 1 a 0 Busca el segundo gol Peñarol que atacó más de contragolpe en el segundo tiempo, hubo una jugada en donde hubo una atajada soberbia de Goicochía salvándole un tanto que podía haber tomado Peñarol en favor Va a colocar la pelota ahora Carlos Sánchez, levanta centro, entra en Mario Hernández, gol ¡Gol! ¡A ver Hernández! Vino centro abajo, no sé si entró de atrás, dio una impresión Hernández entra atrás y remata corto a boca de jarro Y bien ustedes Hernández que vino para hacer goles, comienza a encontrarse con los goles el delantero de Peñarol Y Abel Hernández cuando transcurren 28 minutos del segundo tiempo, le da el segundo gol a Peñarol, fue un gran centro de Carlos Sánchez Gana Peñarol 2 a 0 el primero y el segundo de Abel Hernández Tardó pero llegó, llegaron los goles de Abel Hernández que aprovechó el espacio, tiene una habilidad enorme para atacar el espacio vacío Encontró como un imán la pelota y de primera marcó el gol, pone el partido 2 a 0 Estaba habilitado, a ver Hernández, pero que pelota que pone Sánchez allí para convertir en el primer palo, marca el segundo ¡Qué es man es, qué es man!